Cientos de volantes con leyendas ofensivas hacia el personal de tránsito del municipio de San Martín Texmelucan fueron distribuidos en las principales calles de la ciudad ante esto, bueno, pues el coordinador de tránsito de la entidad asegura que es una campaña mediática de desprestigio en su contra. Y es que casualmente, bueno, pues ya tiene bastantes meses en su cargo y hasta ahora, bueno, pues se descubre el hilo negro. Pero definitivamente yo creo que esto tiene un trasfondo político también. Aurelia Navarro con la información. Jorge Ibarra Mesa y personal de tránsito municipal acusaron una campaña de desprestigio en su contra a través de cientos de volantes donde los tachan de traidores y rateros y de secuestrar a Texmelucan con actos de corrupción. El titular de la corporación calificó de cobarde a quien inició dicho ataque. En una primera hipótesis Ibarra Mesa refirió lo siguiente. Es darle cavidad a algún tipejo, a algún cobarde, lo digo públicamente, que bien si salió de acá, pues que tengan el valor suficiente pues venirlo y decirlo de frente o comprobarlo, ¿no? Yo los invito a ustedes, a todos los medios de comunicación aprovechando su medio. Invito a la misma Contraloría, al mismo Ayuntamiento, a los regidores, a la ciudadanía en general, que si me comprueban que tengo alguna persona que no está reconocida, pues que me lo demuestren. Insistió que el volante no tiene mayor valor, sobre todo si proviene de los elementos que han sido dados de baja por comprobarles actos de corrupción y que al quedar descubiertos tienen que recurrir a una campaña de desprestigio, así lo refirió Ibarra Mesa. O bien es uno que corrí de acá, porque ahora sí lo puedo decir, porque si lo estoy corriendo son por corruptos, por rateros, a la gente que he corrido de acá, ¿sí? Si bien o lo corrí de acá, o es alguna persona que se trae con el fin de molestar, o a lo mejor uno de los compañeros que pasea la policía apenas, también. De esta manera, el titular de Tránsito Municipal en San Martín, Texmelucan, agregó lo siguiente. Bueno, qué bueno, ojalá y invito públicamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haga las investigaciones correspondientes, y no este, porque no tienen un valor, si ustedes ven este papelito, es un papel sin sello, sin firma, es un papel anónimo totalmente, que cualquier hijo de vecina lo puede realizar. La causa principal, indicó Jorge Ibarra, es el enojo de aquellos ex trabajadores que fueron dados de baja por el delito de corrupción, o aquellos que han ofrecido hasta 10 mil pesos para poder ingresar a la corporación, esto sin poder lograrlo. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.